Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Gaby y la ópera! ¿Qué fue eso? Sonó como un animal atrapado o algo así Iré a verlo Una ardilla no puede asustarme ¡Gaby! ¿Qué pasa? Practicamos nuestra ópera con marionetas Sí, encontramos estas muñecas en el armario e hicimos marionetas Esa canta ópera si jalas la cuerda Escucha Yo sé qué hace Olvidé que la temía Me la dieron cuando era pequeña Me daba mucho miedo Y por eso, cuando escucho ópera, me asusto mucho Pero Gaby, la ópera es hermosa Se trata de las canciones, los bailes y las historias ¡Ya sé! ¡Ya sé! Mi amiga Kara está en la Compañía de Ópera Infantil de Alemania Le llamaré para ver si podemos ir a verlos Y si ves una ópera real sin muñecos que te den miedo, ¡te encantará! Pueden venir, pero me preocupa que no hay espectáculo Creemos que el teatro de la ópera está embrujado ¿Embrujado? ¡Cazafantasmas! ¡Oto a su servicio! ¡Con mi atrapafantasmas casero! No sé, Otto Tal vez no deberíamos ir a la ópera Si hay fantasmas por ahí Gaby, sabemos que los fantasmas no te dan miedo Y si la ópera de Kara está en problemas, ¡debemos ayudarlos! ¡No te preocupes, Kara! ¡Llegaremos al fondo de esto! ¡El espectáculo debe continuar! Vayan ustedes, yo me quedaré a ayudar a Pico ¡Es hora de la expulsión! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda ¡Algo que queremos saber! ¡Caz, Anabella, Otto y Doki! ¡Ya fue la ópera en Alemania! ¡Achaban! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos, Expedición! ¡Vamos! Oye, Anabella, ¿qué es eso? Son binoculares Especiales para la ópera Te ayudan a ver desde las filas de atrás ¡Uh! ¿Puedo probarlos? Un piloto siempre necesita ver mejor ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Bien estacionado, Otto! ¡Vamos, equipo! ¡La ópera me da miedo! ¡Está bien, Gaby! ¡No hay nada que temeren! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Solo soy yo! ¡Oh! ¡Hola, Cara! ¡Tu vestido es asombroso! ¡Gracias! La ópera que haremos es Hansel y Gretel del compositor alemán Engelbert Hamperding ¡Yo soy la bruja malvada que quiere comerse a Hansel y Gretel! ¡Ja, ja, 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 ¿Quién? ¿Quién está ahí? Esta ópera está embrujada. ¡Váyanse mientras puedan! Está bien, chicos. Tengo mi atrapafantasmas y no me da miedo usarlo. ¡Ajá! No es un fantasma. Las sillas estaban muriendo por este ventilador. Pero, pero, pero eso no explica la voz. ¡Pero esto sí! ¡Esta ópera está embrujada! ¡Es un truco! Pero, ¿quién haría esto? ¡Esta es una pista! ¡Cara! ¡Te atrapamos! Es verdad. Inventé lo del embrujo porque no sabía qué más hacer. ¿Por qué? Tú estás en la ópera. ¿Por qué querrías cancelarla? Porque hay algo que me da más miedo que los fantasmas. ¡Eso! El arnés para volar en el escenario. Se supone que lo use para que me levanten y parezca que estoy volando. Pero me dan miedo las alturas. ¿Fingir que vuelas? Eso suena divertido. ¿Puedo probarlo? ¡Ah, Mike! ¿Puedes hacer que Gaby vuele? Sí, claro. ¡Me siento como un ave! ¡Cara! ¡Esto es asombroso! Ah, tal vez para ella. Pero yo no puedo hacerlo. Me daría miedo cantar mis notas. ¡Hola, Ducky! ¿Van a regresar pronto? Necesitamos ayuda con las marionetas. Perdón. Estamos ocupados con nuestra marioneta de tamaño real. Yo quiero usar una marioneta gigante. Ay, Fico. Creo que Gaby no te confiaría las cuerdas. ¡Oye! Eso me da una idea. Ducky, fuera. ¡Cara! No tienes que volar para la escena. ¡Gaby puede hacerlo! ¡No, no, no! Un momento. Yo no canto ópera. ¡No tienes que hacerlo! ¡Cara puede cantar detrás del telón! Tú solo tienes que fingir que cantas, Gaby. El público nunca lo sabrá. Y Gaby experimentará la ópera real. ¡Eso me temía! Me pongo mal cuando escucho ópera. ¿Y si me da miedo? ¡En el escenario! Aquí no hay muñecas aterradoras. Solo tus amigos, Gaby. Por favor. No quiero decepcionar al resto del elenco. Bueno. Lo haré. En la ópera los gestos son muy exagerados. ¿Qué tal así? ¡Ahí! ¡Bien! Para que puedan verte hasta las filas de atrás. ¡Encontré el vestuario extra! Así se vas a ver como una bruja real. La actuación en la ópera es divertida. Eso es cierto. Pero la música aún me da miedo. Pero esa es la mejor parte. En la ópera contamos historias. Por ejemplo, ¿qué hiciste en la mañana? Bueno, creímos que había un animal arriba. Y subimos. No, no me lo digas. ¡Cántamelo! ¿En serio? Inténtalo. Subí las escaleras. Paso, paso, paso. Y de pronto vi a una muñeca fea. Y grité así. Oye, eso sí fue divertido. Gaby, eres valiente por hacer esto por mí. Y Hansel y Gretel se trata de ser valiente, ¿sabes? ¡Sí! Tienen que ser más listos que la bruja que se los quiere comer. Y a mí solo me da miedo una marioneta de ópera. ¿Saben qué? Creo que sí lo puedo hacer. ¿Lista, Gaby? ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi salto fue sobre mi escoba vuelo yo. Y por el cielo alto voy, y en la noche miedo doy. ¡Gaby, canta! En medio de la oscuridad, las brujas vuelven sobre la ciudad. ¡Gaby, canta! Rosas para las estrellas. Una tradición en la ópera. Y una estampita de la expedición. Tradición del equipo Doki. Gaby, no sé cómo agradecerte. Salvaste el espectáculo. Yo debería agradecerte a ti. Por fin pude enfrentar mi ópera fobia. Tú también me enseñaste que es bobo tenerle miedo a algo que nunca has probado. Así que... ¡Guau! ¿Creciste de pronto? Si Gaby puede enfrentar sus miedos, yo puedo intentar volar. Aunque sea, lo intentaré un centímetro a la vez. ¡Espero que regresen pronto! ¡También yo! Tiene equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Que viva mi expedición!